Estamos con Pedro Casars, quien es representante legal de la compañía MUNEP. Conocemos toda la historia que ha estado ocurriendo acá con comunicados que ustedes emitieron a la población, a la región, al país, de que estaban haciendo unas investigaciones por un supuesto desfalco financiero en el cual ustedes han responsabilizado personas. Cuénteme cómo va todo. Mire, ya estamos en una etapa en la que efectivamente, como usted refiere, hemos apoderado al Ministerio Público, que se encuentra ya haciendo una fase investigativa preliminar en la cual se van a determinar la participación y responsabilidades de cada quien que estuvieron implicados en este esquema defraudatorio instalado por el gerente de la sucursal, que es bueno referir que las sucursales de MUNES-RL, en acorde al gobierno corporativo y la tradición familiar que ha representado, son independientes de sí mismas y por eso es que el gerente tenía una facultad de independencia administrativa, financiera y operativa que le permitió este margen de independencia para poder actuar. Pero ya, como hemos referido, se está realizando una auditoría, que dicha auditoría, en combinación con la investigación que se lleve a cabo por el Ministerio Público, van a arrojar los resultados que van a determinar la cuantía y la forma de este esquema para ya la empresa MUNES-RL, como ha indicado y reafirma y reitera, tiene toda la intención de honrar los compromisos que sean determinados, evidentes, que son reales y que efectivamente fueron contraídos con la empresa. ¿En este momento qué ha pasado con el gerente? ¿Se ha incoado? No, ya el gerente fue separado, desvinculado de la empresa y hay una querella penal en la cual se ha instruido ya su participación y referir que dicha persona no ha negado, no ha negado taxativamente su participación, por lo cual esperemos que colabore para tratar de esclarecer todo esto en honor de esta familia que por más de 85 años ha aportado al desarrollo sociocultural y económico de esta provincia y de la ciudad de San Francisco de Macorís y también a dar la cara, como lo hemos hecho y como vamos a seguir haciéndolo frente a todos nuestros clientes. El señor Luis Espinal era un hombre de mucha confianza en usted. Total confianza de la familia MUNES, incluso desde 1987, es la persona a quien se le delegó la operatividad y la gerencia financiera de esta sucursal y realmente que estamos más que apenados al mismo tiempo que sorprendidos de ver toda esta situación que se da el lastre luego de que la empresa en ánimos de modernidad impusiera unas nuevas prácticas corporativas para precisamente establecer mayores controles y luego de que estos controles se verifican y hacemos una evaluación de que no se están aplicando, ahí es que ya empezamos a supervisar la situación y se da a conocer de que tanto el gerente como el cajero estaban combinados para no aplicar estos controles y ahí se desata esta situación que estamos investigando. Lo que quiere indicar que son ustedes que han descubierto este oro, este fraude. Sí, porque han querido de manera muy malintencionada y lo hace incluso quien inicia estos rumores, lo hace precisamente ese cajero que fue despedido luego de que se determinó de que no estaba cumpliendo los controles que habían establecido la empresa, pues este señor ha querido ahora vender la idea como que si Munez es un banco o como si Munez tiene inversionistas o ahorrantes cuando todo el país sabe que Munez es una empresa que se dedica exclusivamente a la industria cacautera dedicándose a la producción, exportación y comercialización del cacao dominicano de más fina calidad en el mundo y no tiene ninguna vinculación ni con entidad de exterminación financiera, ni tiene facultades para abrir certificado de depósito ni abrir ahorro, nada que ver. Munez es una empresa que tradicionalmente y ante la falta de incidencia bancaria que existía en el país y como todavía existe en muchos lugares, es algo difícil que para una empresa agropecuaria acudir al financiamiento pues sus propios clientes le cedían préstamos que estaban registrados debidamente mediante un acto notarial de un pagaré que es un compromiso de pago, más no es un ahorro ni una inversión por amor a Dios entonces han querido vender esa idea de que ah que no se va a pagar inversiones no, Munez no tiene inversionistas, Munez tiene clientes y a todos aquellos que honradamente y que en buena ley se demuestra que si asumieron un compromiso pues Munez tenga la seguridad que lo va a honrar completamente Esa otra persona que como cajero actuaba, Sisto Paulino, nos dicen que está fuera del país Bueno, hay rumores, parece confirmados de que esa persona desde que se desató esta situación lo primero que hizo fue emprender la huida hacia otro país para avistar su responsabilidad penal pero tenga la certeza de que estamos trabajando coordinadamente con la Procuraduría General de la República para solicitar de inmediato que sea extraditado, que sea llamado a responder por este proceso Ustedes tratando de buscarle solución a toda esta problemática legal nos dicen que la fiscal de San Francisco se trasladó a Santo Domingo y que también estuvieron ustedes con ella No, no, ya se realizó un encuentro en el cual se procedió a dar todos los detalles directamente por parte de la empresa que estamos colaborando transparentemente y abiertamente y reconocer esa labor de la fiscal que ha llevado a esta fase de investigación secreta de manera muy ecuánime y de manera muy discreta y que ha llevado también aportado para poder llevar calma que es lo que queremos, un mensaje de sosiego y de calma a la población de San Francisco de Macorís de que MUNES-SRL está haciendo todos los procedimientos y una vez concluido esta investigación y realizado el informe de auditoría se va a proceder a honrar todos y cada uno de los compromisos de las empresas que sean evidentes que hayan sido tomados en buena línea Hablando de esos préstamos que usted dice de manera evidente los van a solventar, a cubrir se nos dice que el gerente estuvo haciendo préstamo directo sin el aval de un recibo de la compañía Bueno, había un esquema porque este señor al tener la operatividad total de la sucursal tenía los mecanismos para armar un esquema como el que instaló y dentro de este esquema había varias modalidades una de estas es como usted bien refiere la creación de falsos acreedores mediante un registro de personas que no sabemos todavía si son reales, si las cédulas son reales, si existen o no pero se va desde pura área de terminar para supuestamente préstamos que esas personas habían hecho a la empresa pero de ingresos que nunca llegaron a estar ahora Falsos préstamos Falsos préstamos Entonces, que le daban a la empresa para generar esos pagos Entonces también había otra modalidad, como usted bien refiere de que este señor, bueno, ya a quien llegó a negociar directamente con él o quien llegó a tener algún tipo de vinculación directa tendrá entonces ya lamentablemente la responsabilidad penal personal de ese señor y ojo, todo aquel que se haya prestado a su nombre, su cédula o de cualquier forma participado en este esquema para recibir dinero de manera ilegal téngalo por seguro que va a tener que devolverlo y va a ser sometido penalmente de demostrarse su complicidad Bueno, ya es la parte legal de la compañía MUNED que ha explicado, está en San Francisco de Macorís dando la cara a todos, pues, clientes y personas allegadas que han estado asociadas por años en esta compañía y que han visto todo lo que ha explicado y que están en una situación difícil y que la compañía está, reitero, dando la cara para responder ante esos hechos y nosotros seguiremos dándole a todas las informaciones que pertinentemente ellos deben de estar informándonos así que seguimos